¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie! ¡Ya tenemos el control del objetivo Charlie! ¡Soldados! ¡Defended este objetivo! ¡Adiós! ¡Acabamos de perder el objetivo Charlie! ¡Soldados! ¡Concrito! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Bienvenido! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí el oficial. Atención, se aproxima un misil. Esperad. ¡Suscríbete al canal! 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 A todas las patrullas, han llegado los suministros. Se acaba de neutralizar el objetivo, Charlie. A todas las patrullas, han llegado a las patrullas. A todas las patrullas, han llegado a las patrullas. A todas las patrullas, han llegado a las patrullas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.